¿Está? ¿Está? No, no, no. Háblame, Monse. Tres, 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 un, dos, un, dos, un, dos, tres. Está prendido. Marcos, pues vienes a despedir a una gran amiga, ¿no? A una gran persona y un gran ser humano. No, bueno, la mujer que luchó como nadie y que siguió trabajando. Algo que era impresionante, que pese a lo que estaba viviendo, la artritis reumatoide que estaba viviendo, que era tremenda, hacía sus programas, Pelayito y en la Boca y en YouTube, con una alegría impresionante. La veías como trataba de agarrar una galleta, como contestaba su teléfono y hacía un esfuerzo bárbaro, ¿no? Nos divertimos mucho cuando estuve, la fui a ver a su monólogo. Ustedes fueron también al monólogo donde fue su madrina, Carmen Salinas, que estuvo presentándose en un restaurante ahí en la colonia Condesa, o la Roma, no me acuerdo exactamente. La vi en el Enrique Elizalde, la vi, hace poquito le acaban de entregar un premio, creo que tiene dos meses, ¿no? Un mes, el noviembre. Fue a recibir, yo fui a recibir un premio igual, nos dieron un premio que cumplían 20 y tal años. En el Lunario también. En el Lunario, exactamente, nos dieron un premio muy lindo, y ahí la vi, la vi, digo, como siempre con el problema que tenía en sus manitas, pero no sabía que estaba tan delicada. Y ahorita, precisamente, me metí a YouTube a ver el programa que grabamos juntos, de Pelayito y de la Boca, y nos divertimos mucho, nos reímos mucho, y la verdad, yo lo admiraba muchísimo por, precisamente, tanto nos quejamos, y es increíble lo que, de alguna manera, hacía ella en la vida, y nosotros nos quejamos por cualquier tontería, y ella, pese a todas las carencias que tenía con sus manitas, fue una gran bailarina, imagínense, una gran bailarina, una gran actriz, comediante, de todo. Una luchadora, ¿no?, en toda la extensión. No, bueno, eso es lo que te digo, que me tiene con la boca abierta, porque yo la conozco desde que yo estaba en Estrellas de los ochentas, que ella estaba en Cachum, Cachum, y después compartíamos siempre camerinos, a veces en Televisa, porque estábamos grabando, ella estaba haciendo una novela, yo estaba haciendo otra, y siempre nos reíamos mucho, y además, su padre compartió escenarios con mi tío, en el libro de la selva, mi tío que hizo a Balú, y Luis Manuel Pelayo hizo a Baguera, en el libro de la selva, entonces había una relación familiar muy bonita, lo platicamos en ese programa. Estoy impactado, porque la acabo de ver, entonces, cuando me dijeron que se había enfermado, o sea, hay veces que dices tú, bueno, que te dé una cosa, pero todavía de eso le dio cáncer, dices tú, wow, gracias a Dios ya está volando, ya no está sufriendo, que eso es lo que no queremos nadie, y lo mismo me pasó con mi papá, cuando mi papito ya estaba sufriendo mucho, pues ya, pues no quieres que sufra, ni mi mamá cuando la vi sufriendo, ya no podía hablar, ni nada, entonces, es difícil, da miedo la muerte, sí, a todos nos da miedo, ¿verdad?, a todos nos da miedo, pero, pero también sufrir da más miedo, da más miedo, y el dolor es irreparable. Pero eso te da también otra perspectiva, ¿no?, cuando uno atraviesa por una feria así, te hace pensar precisamente que quieres que la persona ya no sufra, más allá de, pues, de aferrarte quizás a que siga luchando, porque ya su cuerpo ya no da más. Bueno, nunca le vas a desear a alguien que se vaya, ¿no?, pero cuando alguien está sufriendo, yo lo vi con mi mamá, mi mamá estaba sufriendo terrible, tuvo una infección ya, después de todo lo que le había pasado, le di una infección en vía surinaria, se le fue al riñón, y, pues, mi mamá ya no es vida, yo lo vi a mi mamá, yo lo viví en el hospital, sé lo que es andar de hospital en hospital, y con mi papá lo viví igual, entonces, cuando ya, ya no hay capacidad para vivir, pues, tú no le vas a decir nunca a un amigo que se iba viviendo, si está muy mal, ¿no?, al contrario, que vuele, estoy seguro que ella está ahorita con Dios, seguro, seguro, porque, pues, porque luchó mucho, ¿no?, y le costó mucho trabajo, y la verdad... Está ahorita con su semblante, porque vemos que, bueno, está abierta al féretro, ¿no? Pues, ella es hermosa, yo la quiero mucho, yo la sigo recordando como... Está como una reina. La sigo recordando bailando en comedia musical, que era maravillosa, la sigo recordando haciendo comedia, que manejaba muy bien, tenía un ritmo para la comedia bárbaro, era una artista, ¿no?, ella traía la sangre, las venas, ¿no?, su padre fue un gran, gran conductor de televisión, y un gran, de veras, entonces, yo la recuerdo así, así se queda en mi corazón para siempre, Rosita, le doy gracias a Dios que se le ha llevado, porque estaba sufriendo, ustedes saben que estaba sufriendo, nadie le desea a nadie la muerte, por supuesto, yo a nadie, nunca le deseo, pero cuando alguien sufre, mejor hay que darle la oportunidad de volar, todos vamos a volar, todos nos tenemos, es lo único que se le ha llevado a mi corazón. Marcos, y también, esto que comentabas, es muy importante, el reconocimiento que tienes tú al cuidar a tu papá, tus hermanos, cuando lo cuidaron a tu mamá, a la señora Herminia, que estuvo ahí al pendiente, ¿cómo la has notado?, ¿cómo la has visto?, porque ella estuvo en todo momento con ella, más de 30 años. Fíjate que eso es también de quitarse el sombrero, y de Jorge Zamitis, que también estuvo a su lado, de Lupita, que estuvo siempre con ella, entonces, varios compañeros que la acompañaron, y que hicieron cooperacha, Lupita luchaba, su monólogo, ustedes vieron ese enorme esfuerzo, para hacer ese monólogo, tanto en el restaurante, como en Enrique Elizalde, y que cuando a veces no había gente, decías tú, caray, hay que apoyar a Lupita, para que, perdón, a Rosita, perdón, se me, entre todos, se me va la Rosita, para que, para que, para que esté mejor, digo, gracias, ahorita recuerdo su linda casa, hermosa, que la tenía muy arreglada, obviamente apoyada, por toda la gente que la quería, seguimos, yo la sigo teniendo aquí, se llama igual que mi mamá, bueno, se llamaba igual que mi mamá, Rosa María, entonces, algo que se me queda aquí, en el corazón para siempre, y la viví, yo la veo hermosa, ahí en el féretro, está herlinda, ya está volando, y la acabo, te digo, la acabo de poner YouTube ahorita, y estoy viendo el programa, y pues, pues me quebré, me quebré de verla, porque, veía como con sus manitas, agarraba una galleta, y decía así, híjole, bueno, y todavía el cáncer, y dije, no, ya, no puede ser, no se lo merece, es una gran mujer, deja una huella bien bonita, porque yo creo que muchos compañeros, trabajamos con ella, y nos quedamos con esto, aquí en el corazón, que así, que queden los compañeros, con esa huella hermosa, gracias chicos, un abrazo, gracias señor Marcos,